hola como están les quiero mostrar cómo hice yo este amigurumi de una coneja mide unos 30 centímetros de alto es bastante grande y vamos a ver los materiales y el paso a paso van a necesitar hilo de algodón de 6 cabos o semi grueso o algún material del mismo grosor una aguja del número 5 tijeras una aguja lanera ojitos de seguridad yo sé del número 8 y estos ganchitos que no son indispensables pero sí sirven vamos a empezar haciendo la cabeza con el hilo lo vamos a enrollar así nuestros dedos para hacer un anillo mágico de esta forma y con la aguja vamos a sacar por adentro el hilo que está arriba y hacemos un punto deslizado ahora dentro de este anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos una vez que hicimos los 6 vamos a tirar del extremo más corto para ajustar despacito pero lo más ajustado que podamos ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto bajo hacemos un punto bajo ponemos el ganchito para no perder el punto inicial y en el mismo punto vamos a hacer otro punto bajo así se hacen los aumentos y en todos los siguientes puntos lo mismo dos puntos bajos en cada punto bajo nos tienen que quedar al final 12 puntos bajos y Ahora para la vuelta número 3 empezamos haciendo un punto bajo, ponemos el ganchito, y en el siguiente vamos a hacer un aumento, y tenemos que ir haciendo un punto bajo, en el siguiente un aumento, en el siguiente un punto bajo, y así hasta terminar la vuelta. Sacamos el ganchito y empezamos haciendo un aumento. Y ahora seguimos, 2 puntos bajos, 1 aumento, 2 puntos bajos, 1 aumento, y así hasta terminar la vuelta. Siempre vamos a ir agregando un punto bajo entre aumento y aumento en cada vuelta. Ahora para la vuelta número 5 empezamos haciendo 2 puntos bajos, y un aumento, y después 3 puntos bajos, 1 aumento, 3 puntos bajos, y un aumento hasta terminar la vuelta, que la terminaríamos con un punto bajo. Para la vuelta número 6 empezamos haciendo un aumento, y seguimos con 4 puntos bajos, 1 aumento, 4 puntos bajos, 1 aumento, y así hasta terminar la vuelta. Vuelta número 7 empezamos haciendo 3 puntos bajos, y un aumento, y seguimos con 5 puntos bajos, 1 aumento, 5 puntos bajos, y un aumento, hasta terminar la vuelta, que la terminaríamos con 2 puntos bajos. Vuelta número 8, que sería la última vuelta con aumentos, vamos a empezar con un aumento. Y después 6 puntos bajos, 1 aumento, 6 puntos bajos, 1 aumento, 6 puntos bajos, 1 aumento, hasta terminar la vuelta. Ahora, una vez que terminamos con los aumentos, lo que vamos a hacer son 8 vueltas seguidas, donde no vamos a realizar aumentos, solo vamos a hacer puntos bajos, solo vamos a hacer puntos bajos, repetir eso por 8 vueltas en total. Y nos tiene que ir quedando algo así. Ahora lo que vamos a hacer son las disminuciones. Vamos a hacer casi el mismo proceso que con los aumentos, pero esta vez con disminuciones. Empezamos haciendo una disminución, sacamos hilo de un punto, y antes de sacar más hilo, metemos la aguja por el punto siguiente. Una vez que tenemos los 3 hilos agarrados, sacamos más hilo. Convertimos los 2 puntos en uno solo. Ponemos el ganchito, y hacemos 6 puntos bajos. Y de nuevo una disminución. Metemos la aguja en un punto, en el otro, y sacamos. Tenemos que ir haciendo eso por todo lo que nos queda de vuelta. 6 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos, una disminución, y así. Ahora sacamos el ganchito. Y hacemos 3 puntos bajos. Y una disminución. Y seguimos con 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos y una disminución, hasta terminar la vuelta con 2 puntos bajos. Es casi lo mismo que con los aumentos, pero con disminuciones. Ahora otra vez empezamos con una disminución. Y seguimos con 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y una disminución, hasta terminar la vuelta. Ahora hacemos 2 puntos bajos. Una disminución. Una disminución. Y hacemos 3 puntos bajos, una disminución, 3 puntos bajos y una disminución, hasta terminar la vuelta. Seguimos haciendo una disminución. Y ahora 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y una disminución, hasta terminar la vuelta. Ahora terminando esta vuelta, vamos a hacer una pausa para poner los ojitos, las pestañas y el relleno. Vamos a acomodar los ojitos donde más o menos veamos que nos gusta. Yo no tengo un lugar específico donde los pongo, pero le voy calculando. Una vez que sabemos dónde los vamos a poner, vamos a enhebrar una aguja hilo negro. Y vamos a sacar los ojitos y donde nos quedó esa marca donde pusimos el ojito, vamos a meter la aguja por el agujero por donde estábamos tejiendo y lo vamos a sacar por esa marca que nos quedó. Y lo vamos a meter en el segundo agujerito que vemos ahí. Y lo vamos a sacar por el mismo agujero, pero de arriba. Por este punto. Y lo volvemos a meter por donde metimos la aguja la primera vez. Ahora sí, ponemos el ojito y ya quedan unas pestañas. Damos vuelta. Hacemos un doble nudo en las dos puntas del hilo. Cortamos. Y ponemos la trabita en el ojo de seguridad. Y ya estaría el ojito. Hacemos lo mismo con el otro. Y así quedan. Ahora vamos a hacer la nariz o el hociquito. Vamos a cortar una tira de hilo rosa o del color que quieran. Y lo vamos a meter por el centro. Un poco más abajo que los ojos. Y vamos a formar como una T. Y vamos a bordar un par de veces más en la parte de abajo. de la naricita para que quede más grande. Sacamos la aguja por la parte de acá por donde empezamos y atamos en la parte de adentro. Cortamos. Y ahora sí ponemos el relleno. Yo para rellenar uso vellón siliconado. Una vez que rellenamos vamos a seguir con las disminuciones. Sacamos el ganchito. Hacemos un punto bajo. Y una disminución. Y seguimos. Un punto bajo. Una disminución. Un punto bajo. Una disminución. Hasta terminar la vuelta. Ahora nos queda la última vuelta donde vamos a hacer seis disminuciones seguidas. Una disminución atrás de la otra. Una vez que terminamos. Vamos a hacer un nudo. De esta forma. Y vamos a cortar dejando un extremo largo como para poder usarlo para coser. Lo enhebramos en la aguja. Y lo que vamos a hacer es pasar la aguja por cada punto bajo que nos quedó que serían seis. Una vez que lo hicimos vamos a tirar. Despacio para no romperlo pero que quede bien ajustado. Y de nuevo hacemos un nudo. Y metemos la aguja por el centro. Y lo sacamos por cualquier parte del tejido porque esto después lo vamos a cortar. Así no se ve ninguna costura. Y ya estaría la cabeza. Ahora vamos a hacer las orejas. Con el mismo color de la cabeza vamos a empezar también con un anillo mágico. y seis puntos bajos dentro. Tiramos. Y va a ser medio parecido a la cabeza. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto bajo. En la vuelta número tres empezamos haciendo un punto bajo y después un aumento. Y así por todo lo que nos queda de vuelta. Un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Vuelta número cuatro empezamos haciendo un aumento. Y después dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento hasta terminar. Una vez que nos quedó así lo que vamos a hacer son diecisiete vueltas sin realizar aumento. Diecisiete vueltas seguidas y haciendo solo puntos bajos. Para que nos quede algo así. Una vez que terminamos. Vamos a empezar con una disminución. Ponemos el ganchito. Y hacemos dos puntos bajos, una disminución, dos puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta. Ahora en vez de hacer de nuevo disminuciones vamos a hacer una vuelta más solo con puntos bajos. Ahora hacemos un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución hasta terminar la vuelta. Y ahora nos queda una sola última vuelta sin aumentos. Una vuelta más donde solo vamos a hacer puntos bajos. Y una vez que terminamos, nos tiene que quedar algo así. Sacamos el ganchito y hacemos un nudo. Y cortamos también con una tira para usarla para coser. Y así estaría lista la oreja. No la vamos a rellenar así que ya estaría lista. Lo que vamos a hacer ahora es enhebrarla y coserla así a lo largo. Y hacemos una igual. Nos tienen que quedar las dos iguales. Ahora la vamos a coser a la cabeza. Yo lo cosí más o menos a la altura de los ojos. Terminando la pestaña más alta, ahí lo empecé a coser. Y lo cosí así a lo largo, como está. Y cosimos la otra del otro lado. Así nos tendría que ir quedando. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Empezamos de nuevo haciendo un anillo mágico. Con seis puntos bajos. Tiramos. Y empezamos la vuelta número dos con un aumento en cada punto bajo. La vuelta número tres, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, hasta terminar la vuelta. Vuelta número cuatro, empezamos con un aumento. Y después dos puntos bajos, un aumento, dos puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta. Vuelta número cinco, empezamos haciendo dos puntos bajos. Y después un aumento, tres puntos bajos, un aumento, tres puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta. Vuelta número seis, empezamos con un aumento, y después cuatro puntos bajos, un aumento, cuatro puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta. Vuelta número siete, empezamos con un aumento, tres puntos bajos, un aumento, y después cinco puntos bajos, un aumento, cinco puntos bajos, un aumento, hasta terminar la vuelta. Y ahora sí, hacemos seis vueltas seguidas, sin aumento. Y ahora sí, hacemos seis vueltas seguidas, sin aumento. Una vez que tenemos hecho hasta acá, vamos a sacar el ganchito, hacemos tres puntos bajos, una disminución. Y seguimos con cinco puntos bajos, una disminución, cinco puntos bajos, una disminución, hasta terminar la vuelta. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta sin aumentos, una vuelta sola. Y nos tiene que ir quedando algo así. Ahora vamos a hacer tres puntos bajos, y un aumento. Y un aumento. Y seguimos con cinco puntos bajos, un aumento, cinco puntos bajos, y un aumento, hasta terminar la vuelta. Ahora lo que tenemos que hacer son cinco vueltas seguidas, sin aumento. y un aumento. Solo haciendo puntos bajos. Y nos tiene que ir quedando algo así Ahora si lo que vamos a hacer son todas las disminuciones Vamos a hacer 3 puntos bajos Una disminución Y después 5 puntos bajos, una disminución, 5 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta Ahora empezamos haciendo una disminución Y hacemos 4 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta Ahora empezamos haciendo 2 puntos bajos Una disminución Y después 3 puntos bajos y una disminución, 3 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta Bien, una vez que llegamos hasta acá vamos a cambiar de color Vamos a sacar el hilo así y antes de sacar más hilo Vamos a atar con el nuevo color que sería un rosadito más claro Si es que van a hacerlo así, si no pueden hacerlo todo el mismo color Hacen un doble nudo Cortan el hilo rosa más oscuro y el extremo más corto del hilo nuevo Y hacemos una fila sin aumentos ni disminuciones Solo puntos bajos Ahora seguimos con las disminuciones Empezamos haciendo una disminución Y seguimos 2 puntos bajos, 1 disminución, 2 puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta Ahora hacemos una vuelta más sin realizar aumentos ni disminuciones Solo puntos bajos Y ahora queda la última vuelta Lo rellenamos Y hacemos Un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución hasta terminar la vuelta Y ahora hacemos Un nudo Y cortamos También dejando una tira larga Y así estaría listo el cuerpo Ahora lo vamos a coser a la cabeza Y vamos a ir cosiendo así todo alrededor Si quieren darle dos vueltas para que quede bien fija Yo a veces lo hago Hacemos un nudo Y ya escondemos el hilo por algún lado del tejido Como hicimos con la cabeza Y cortamos Nos tiene que ir quedando algo así Ahora vamos a hacer las patas Las de abajo Empezamos haciendo un anillo mágico Con 6 puntos bajos Esta parte de aumento Generalmente es siempre El mismo patrón Tiramos Vuelta número 2 Un aumento en cada punto bajo Un aumento en cada punto bajo Vuelta número 3 Vuelta número 3 Un punto bajo Un aumento Un punto bajo Un aumento Hasta terminar la vuelta Vuelta número 4 Primero empezamos haciendo un aumento Y después dos puntos bajos Un aumento Dos puntos bajos Y un aumento Hasta terminar la vuelta S... Así que... Y ahora vamos hacer la vuelta a hacer cuatro vueltas seguidos sin aumentos una vez que nos quedó así vamos a cambiar de color como hicimos con el cuerpo sacamos un poco de hilo dejamos la aguja que no se se vaya y vamos a poner por ejemplo el color piel hacemos un doble nudo cortamos los hilos que no nos sirven sacamos el hilo nuevo y ahora lo que vamos a hacer es en vez de agarrar los dos hilos que agarramos siempre para hacer puntos lo vamos a meter por acá por el medio y sacar por adentro de esta forma ahí vamos a empezar a hacer los puntos en esta vuelta hacemos dos puntos y una disminución todos los puntos de esta forma por un un solo hilo de esos dos y seguimos dos puntos bajos una disminución dos puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta una vez que terminamos ahora sí vamos a hacer puntos bajos normales agarrando los dos hilos como siempre ponemos el ganchito y lo que vamos a hacer son doce vueltas seguidas sin aumento nos tiene que ir quedando algo así la piernita hecha ahora vamos a hacer un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución hasta terminar la vuelta ahora que nos quedó así vamos a hacer una pausa para rellenar igual pueden rellenar cuando ustedes quieran yo lo hago acá porque no está ni ni muy abierto el tejido ni muy terminado una vez que rellenaron vamos a hacer una disminución atrás de la otra en todos los puntos que nos quedan seis disminuciones seguidas una vez que terminamos hacemos un nudo y cortamos también dejando una tira pero esta vez no vamos a cerrar el tejido como hicimos con la cabeza lo vamos a dejar así vamos a hacer una piernita igual y las vamos a coser al cuerpo las acomodamos para ver bien donde queremos que vayan y empezamos a coser todo alrededor empezamos haciendo un anillo mágico pero esta vez con cinco puntos bajos dentro no seis hacemos los cinco puntos bajos tiramos esto es lo único diferente que va a tener porque lo demás si es lo mismo vuelta número dos un aumento en cada punto bajo vuelta número tres un punto bajo un aumento en punto bajo un aumento hasta terminar la vuelta vuelta número cuatro empezamos haciendo un aumento y después dos puntos bajos un aumento dos puntos bajos y un aumento y una vez que llegamos hasta acá vamos a hacer tres vueltas seguidas sin aumento cuando tenemos así la manito lo que vamos a hacer es empezar con una disminución y vamos a seguir con dos puntos bajos una disminución dos puntos bajos y una disminución hasta terminar la vuelta y ahora que lo tenemos así lo que vamos a hacer son trece vueltas seguidas sin aumento ni disminución trece vueltas solo de punto bajo una vez que nos quedó así vamos a cambiar de color para hacerle mangas sacamos un poco de hilo dejamos la aguja de marcador y hacemos un doble nudo con el color que queramos ahora hacemos una vuelta más sin aumentos solo de puntos bajos sin aumento ni disminuciones ahora un punto bajo una disminución un punto bajo una disminución hasta terminar la vuelta ahora vamos a hacer una pausa para rellenar y vamos a hacer dos vueltas seguidas sin aumento ni disminuciones solo puntos bajos y una vez que las hicimos nos tienen que quedar así hacemos un nudo y cortamos siempre dejando una tira lo vamos a coser a lo largo como hicimos con las orejas hacemos una manito igual y lo cosemos al costado del cuerpo calculamos bien donde lo queremos y cosemos a lo largo y por todo alrededor también si quieren que los brazos queden más fijos lo pueden coser más o menos así nos tendría que ir quedando ya casi está terminado ahora lo que vamos a hacer es la pollera yo lo empecé haciéndolo con hilo de otro color así que vamos a empezar haciendo 37 cadenas empezamos haciendo un nudo inicial dejamos una tira larga antes de empezar que la vamos a usar para coser después y ahora si hacemos un nudo y así vamos haciendo cadenas hasta tener 37 una vez que hicimos las 37 vamos a dar vuelta o sea ir al primer punto a la primer cadena y hacer un punto bajo agarrando esos dos hilos pasando la boca por acá hacemos un punto bajo y ponemos el ganchito y ahora vamos a seguir haciendo puntos bajos en todo lo que nos queda de cadena vamos a ir tejiendo así como en espiral una vez que nos queda así vamos a empezar con un aumento y vamos a hacer 5 puntos bajos un aumento 5 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta vamos teniendo algo así y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de color lo cambio al rosa que usé para el cuerpo de la misma forma que cambiamos el color en el muñeco con un doble nudo y lo que vamos a hacer son 4 vueltas seguidas sin aumento solo de puntos bajos cuando tenemos algo así vamos a empezar con un aumento y seguimos con 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta ahora de nuevo hacemos 4 vueltas seguidas sin aumento y empezamos otra vez haciendo un aumento y ahora 7 puntos bajos, un aumento, 7 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta en la pollera no es necesario en realidad no va a pasar que termine la vuelta por ejemplo con 7 puntos bajos no va a coincidir, va a terminar capaz que con 3 pero no va a coincidir ahora vamos a hacer 4 vueltas seguidas de nuevo sin aumentos ni disminuciones y una vez que tenemos algo así vamos a hacer el dobladillo de abajo vamos a volver a cambiar de color esta vez no corten tan cortitos esos dos hilos que después vamos a usarlos para atar pasamos el color nuevo y ahora lo que vamos a hacer es un punto alto que se hace de esta forma en el cuarto punto bajo así y vamos a hacer 5 puntos altos en el mismo punto enrollamos, metemos la aguja sacamos 2 veces y sacamos 3 veces 5 puntos altos dentro del mismo punto volvemos a hacer puntos altos dejando 3 puntos bajos y de nuevo 5 puntos altos en el mismo punto bajo de abajo otra vez puntos altos en el cuarto punto bajo dejamos 3 en el medio y en el cuarto empezamos a hacer los 5 puntos altos tenemos que ir haciendo esto en todo lo que nos queda de pollera dejamos 3 puntos bajos y hacemos dentro del mismo punto 5 puntos altos una vez que estamos terminando vamos a hacer un nudo metiendo la aguja por acá por este primer agujero que nos quedó y hacemos un nudo así como siempre y cortamos una tira esto lo vamos a atar del otro lado con el hilo que nos quedó cuando cambiamos de color hacen nudos bien fuertes 2 o 3 y cortan esos 3 hilos bien cortitos así no se ven ni molestan y así estaría lista la pollera lo ponemos en el muñeco y con el primer hilo que nos quedó cuando empezamos a hacer las cadenas con ese hilo lo vamos a coser a la cintura más o menos en la parte del cuerpo donde hicimos las disminuciones más o menos por ahí lo vamos a acomodar que es justo donde se arma como una cintura más chiquita para que se ajuste bien la pollera y cosemos todo alrededor y así nos tendría que ir quedando ahora nos faltan los moñitos y la cola vamos a empezar por la cola con el hilo de color que estamos usando para el pelo vamos a enredarlos nuestros 3 dedos así y los vamos a ir girando la verdad que no conté las vueltas pero bastantes vueltas más o menos así que nos quede bien cubierto cortamos y cortamos una tira más con esta tira que cortamos vamos a hacer esto sacamos el dedo del medio y con la tira que cortamos la vamos a pasar por acá por adentro de los dos dedos así en el medio ahora como podamos vamos a hacer un nudo y una vez que hicimos un solo nudo ya podemos sacar nuestros dedos porque va a quedar seguro despacito sin que se nos salga pero ya podemos sacarlos y ahora si atamos bien con un doble nudo bien ajustado ahora vamos a cortar los hilos de los costados así todo junto que no se nos escape la tira larga esa no se tiene que cortar todavía porque la vamos a usar para traer al cuerpo para coserlo una vez que nos quedó así vamos a emparejarlo más más cortito y más prolijo que quede bien redondo hasta que veamos más o menos que nos guste yo lo hice bastante chiquito y una vez que veamos que nos gustó el tamaño que que le cortamos lo que vamos a hacer es despeinarlo así si quieren también hacerlo con un peine pero por ahí van a tardar más despeinarlo así con las manos para separar los hilos y que quede como los pelitos más finitos entonces queda el pompón más como esponjoso y van a hacerlo así hasta que vean que más o menos les gustó y que creen que ya está listo y esas dos tiras largas que nos quedó vamos a enegrarlas de a una y las vamos a pasar por por la pollera así por esta parte del vestido y la vamos a sacar por acá abajo que pase también por abajo del vestido no solamente de la pollera así queda más seguro y hacemos lo mismo con la otra punta por un costadito tiramos acomodamos bien y del lado de adentro lo vamos a atar y cortamos si quieren esconder esos hilos lo pueden hacer pero como casi no se ve esa parte porque está muy arriba no es tan necesario ahora nos quedan hacer los moñitos para hacer los moñitos vamos a hacer una tira de cadenas de 12 puntos bajos también tenemos que dejar una tira larga al principio una vez que tenemos esto vamos a hacer un punto bajo más y en el primer punto no en el segundo vamos a empezar a hacer puntos bajos por todo lo que tenemos de cadena una vez que llegamos al final vamos a levantar con un punto bajo damos vuelta al tejido y lo que vamos a hacer es como hicimos con los zapatitos empezar a hacer los puntos bajos metiendo por el medio y sacando por la parte de acá del costado y hacemos un punto bajo en cada punto todo por esta parte del hilo agarrando solo uno de los hilos y no los dos así otra vez levantamos damos vuelta y vamos a hacer lo mismo pero con el hilo que está de nuestro lado lo metemos por un costado y lo sacamos por la parte del medio y hacemos eso por todos los puntos que nos quedan otra vez levantamos damos vuelta y ahora lo mismo que la primer parte metemos por adentro y sacamos por la parte que está más lejos nuestra tenemos que ir así haciendo una vuelta y una vuelta ir como intercalando una vuelta haciendo metiendo la aguja por el medio y sacándola así por ese lado y en la otra vuelta al revés metemos por el costado que está más cerca de nuestro y sacamos por el medio levantamos la aguja damos vuelta y eso metemos la aguja por la parte del costado más cerca nuestro y sacamos por el medio una vez que hicimos así las seis vueltas vamos a hacer un nudo y cortar dejando una tira también nos tiene que quedar así de un lado texturado y del otro no lo que vamos a hacer ahora es enhebrar uno de los de los extremos lo vamos a hacer con los dos así que enhebramos uno del lado liso vamos a hacer esto pasar por tres puntos por tres de los puntos para llegar al medio del tejido de esta forma no tan ajustado porque no queremos que se arrugue así llegamos el hilo al medio una vez que lo llegamos hasta ahí hacemos un nudo pero sin ajustar y que se arrugue la mitad del moño así lo dejamos por un lado y hacemos lo mismo con la otra tira enhebramos y lo pasamos por tres puntos sin ajustar mucho hacemos un nudo ahora lo que vamos a hacer es pasar a la parte de adelante a la parte texturada por ahí por uno de los puntos lo mismo igual si eligieron la otra tira para hacerlo pasan directamente a este hilo del medio a este punto donde se nota más la textura y pasan la aguja y hacen lo mismo con la parte de arriba lo pasan para atrás digamos una vez que pasaron por estos puntos tiran es para arrugar el moño y van a hacer un nudo un doble nudo con el otro hilo que nos quedó una vez que quedó algo así van a tirar uno de los hilos para el costado para que no nos moleste así y lo vamos a agarrar así con el otro vamos a girar bien ajustado por todo el medio del moño si les quedó un poco corto también pueden seguir con el otro hilo en sentido contrario haciendo vueltas para el otro lado una vez que ven que más o menos les gusta y que está bien hacen en la parte de atrás un doble nudo pueden hacerlo con muchas vueltas con poquitas y ya estaría listo el moño espero que se haya entendido porque es medio difícil de explicar para mí hacen dos iguales y lo vamos a coser arriba de las orejitas vamos a enhebrar uno de los hilos y lo vamos a pasar así de un costado y lo sacamos por el otro costado y lo dejamos ahí con el otro lo vamos a enhebrar y vamos a meter la aguja por donde sacamos la aguja anterior y vamos a sacar la aguja por donde metimos la aguja anterior ajustamos y ahora vamos a hacer un nudo hacemos un doble nudo y ahora con estos hilos que nos sobraron o los pueden dejar así sueltos o los pueden esconder o pueden agregarles más hilos todavía yo los dejé los dejé que queden parte del moño y ya estaría la muñeca bueno así es como me quedó espero que les haya gustado el tutorial que me hayan podido entender que me haya explicado bien y me serviría mucho que se suscriban que le den me gusta al video que me sigan en mis redes en instagram cualquier interacción que puedan hacer con mi canal me ayudaría muchísimo y muchas gracias por quedarse hasta acá y y yo i 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